Qué tal amigos y en esta ocasión nos encontramos en la canchita de fútbol de aquí del parque central de Nueva Esparta En esta ocasión pues vamos a echarnos un partidito aquí con unos amigos Así que vamos a recordar viejos tiempos en la canchita jugando fútbol aquí, veamos Música 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 Bueno ya terminamos de jugar Jugamos alrededor de unos 30 minutos en la canchita, aquí cuesta bastante, rinde bastante y sobre todo la edad para uno que antes anda jugando ahí, pero jugamos un ratito y eso es lo bueno, así que eso es jugar en la canchita aquí, espero que algunos recuerden como era antes, era de puro cemento, ahora pues ya tiene la gramita artificial, ya es más cómodo, no hay golpe, pero siempre se rinde, así que es que tener bastante condición física para poder jugar tranquilo aquí en la canchita así que saludos a todos espartanos